¡Qué alegría escuchar cantar a nuestra cariñacita Elena Pérez! Porque ella nunca se ha olvidado de sus raíces, sus costumbres, vivencias y tradiciones. ¡Amigo mío! ¡Valora lo tuyo! ¡Vamos, Serenita Pérez! ¡Tanquichayco y mamá! ¡Ama ya que es maya! ¡Ama ya que es maya! ¡Wa si que maña! ¡Pues a la cama y chuegan! ¡Ya hasta donde se cama y chuegan! ¡Anta cuya hay tronca! ¡Wa y rán! ¡Wa si que está ya! ¡Ay a muñala! ¡Wa si que maña! ¡Pues a la cama y chuegan! ¡Ya hasta donde se cama y chuegan! ¡Anta cuya hay tronca! ¡Wa si que está ya! ¡Ay a muñala! ¡A country! ¡Ya hasta donde se cama y chuegan! ¡AY a la cama y chuegan! ¡Y a ti que la cama y chuegan! ¡Pues a la cama y chuegan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!